Una tormenta azotó la ciudad de León la tarde y noche del sábado, por lo menos 20 árboles cayeron en seis colonias distintas y no se reportaron personas lesionadas, pero sí varios automóviles varados. Dependencias como bomberos y protección civil dieron a conocer que atendieron caídas de ramas, afectaciones por los encharcamientos, algunas casas en colonias como Las Joyas, Kilian y Candelaria quedaron anegadas ante la intensa lluvia. En otras zonas de León una fuerte granizada cayó sobre colonias como Larvide, donde los vecinos de la zona hicieron multículos de hielo, en algunos se formó una alfombra de color blanco, debido a la cantidad que se acumuló comenzó a derretirse y a formar ríos urbanos. Esto provocó que las banquetas quedarán tapizadas de hojas de árboles arrancados por este fenómeno meteorológico, que dejó sin luz y sin servicio de semáforos otra parte de la ciudad. Algunos árboles de varios metros de altura entorpecieron la circulación, en otros casos el exceso de lluvia saturó el drenaje y ocasionó que saliera de la alcantarilla para formar un depósito de aguas negras en algunos tramos del boulevard Paseo de Jerez, así como autos atascados entre lodo en la comunidad de Losa de los Padres. De acuerdo a las autoridades, en ninguno de estos reportes hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Eduardo Hurtado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.